Me acaba de llegar un paquete. ¿Quieren ver qué es? Yo también, así que vamos a abrirlo de inmediato. ¿Qué será? ¿Una bicicleta? ¿Un carro? ¿Un auto? Es algo que ya necesitaba urgentemente. ¡Tadán! Una mochila nueva para mi equipo. ¡Está increíble! ¡Wow! De nuestros amigos K&F Concept. ¡Me encanta! Gracias a nuestros amigos de K&F por enviarme esta mochila. Hoy les voy a enseñar qué tanto le podemos meter a esta. Todos los compartimentos. Me encanta el olor a nuevo. Bueno, veamos. Arriba viene para la laptop. ¿Ves? ¿Aviéntame la laptop, por favor? ¿Aviéntame la laptop? Eso, aviéntamela en sentido figurado. ¡Miren nada más! ¡Laptop! Voy a traer mi laptop. Tenemos otro compartimento. ¿Puedo poner más equipo? ¿Puedo poner lentes? Lo que me encanta. Mira, qué fácil es. ¿Y? ¡Tadán! ¡Tadán! Aquí es en donde vamos a guardar nuestra cámara y nuestro lente. ¿Saben por qué me encanta? Porque me chocaba cuando traía yo la mochilita colgando atrás. Y tienes que sacar tus cosas y está por arriba. Como que... ¡Uy! ¡Déjame! ¡Va! No. Mira con esto. Del lado. ¡Tadán! Me encanta. Trae bolsas para tarjetas, baterías. Es más, hasta trae el dibujito para las baterías, para las tarjetas. ¡Eso está increíble! Vamos a desbaratarla toda. Acá, para mi bote de agua, súper, súper, súper. Voy a meter todo mi equipo. Vamos a probarla. ¿Qué tal si la probamos? Vamos a ver qué tan práctica es. La voy a llenar y la voy a tener lista. Hasta para viajar. Porque si tú le sacas esto, lo utilizas para viajar como una mochila normal. Bueno, vamos a ponerle nuestras cosas, ¿ok? ¿Qué es esto? ¡Wow! De hecho, yo sé que este material es resistente al agua. Se moja, no le pasa nada, en otras pasa nada. Y si esto es extra, protección extra, pues qué increíble. ¿Ok? Pero yo de una vez les digo, cuando me meta a bañar, voy a traer mi gorrito en mi cabeza, en mi cabello de KMC Concept. Ya puse mi laptop. Este, ¿saben qué? Yo lo puedo hacer del tamaño que quiera. Mira nada más. ¿Qué tal si lo hacemos más grande? Ponemos mi lente. Ponemos mi cámara. La metemos. ¡Wow! Ok, espérenme. Quedó esto abajo. Cerramos. ¿Qué más tenemos? Puedo meter mi flash. Puedo meter mis baterías. Puedo meter mis tapitas. Mis baterías de cámara las cargo aquí. Ya, mira. Me caben en este compartimento. Perfecto. ¡Wow! Acá tengo más de este lado. Mis tarjetas. ¿Qué te parece si las guardamos en una de estas bolsitas de acá? Baterías. Acá me sobra otro compartimento. ¡Wow! Esto está increíble. O sea, tengo cuatro. Dos de este lado. Y tengo dos de este lado. Acá tengo espacio para mi flash. Y también tengo espacio para mi... Me cabe mi scrap, mi correa. Mi super scrap. Lo ponemos aquí. Está increíble. ¿Saben qué más puedes poner aquí? Esto es para poner el tripié. Un tripié pequeño. Aquí. Lo podemos ganchar. Abrochamos. Como se abrocha. Fácil. Fácil. Listo. Mi bote de agua. Mi teléfono. Y vámonos. Increíble. ¡Oh! Y esto. ¡Wow! Por si te la quieres colgar bien, asegurar completamente a través del pecho. Mira. Está súper bien. Ahora hagamos la prueba y vámonos a tomar fotos. Si me la quiero colgar de un scrap. Listo. Nos vamos. Saco mis lentes. Saco mi cámara. Me la cuelgo. Por los dos lados. Que la puedo hacer más cortita. Súper. La aganchamos. Y listo. Se siente cómoda. Increíble. Increíble. Diseño súper fashion. Me gusta porque con esto puedo ir casual si voy de viaje, si me subo al avión. Se ve súper elegante. Súper limpio, sencillo, elegante. Le combina bien al hombre. Le combina bien a la mujer. Súper. ¿Ok? Así que vamos a la práctica. Está increíble. Ok. Vamos a tener una sesión de fotos en esta locación. Traigo aquí todo lo que necesito. Ahora sí. Ya. Prepáremos, ¿no? Ahora sí ya voy a sacar la cámara. Saco la cámara. Voy a prepararme. Ya tengo todo listo. Solo esperar a que venga mi cliente y tomar fotos. Seguimos tomando fotos. Este episodio lo van a ver en dos partes porque hoy no les puedo mostrar el resultado porque son fotos de una novia que todavía no se va a casar. Así que recuerden, no pueden ver nada, pero este es un preview, un teaser, un lo que quieran llamarle. En el próximo episodio van a ver el resultado. Ok. Vamos a otro cuarto. Vamos a otra sección. Súper cómodo cargarla. Vean que cómodo está. Se ve súper elegante. Me muevo rápido. Me muevo de un cuarto para otro. Si necesito cambio de lente, aquí lo tengo al alcance. Está increíble. Ok, vamos. Vamos a otra sección. Vamos a otra sección. Súper cómodo. Gracias.